¿Qué es lo que se llama? En general, a nivel nacional. Este programa, pues, ya ha venido invitando muchos personajes importantes y la presencia tanto de ellos como la actividad académica de parte de los residentes es constante. Parte de ello, justamente, y en esta oportunidad, pues, tengo el gran honor de poder agradecer la colaboración del profesor doctor Mariano Jiménez, a quien voy a mencionar constantemente. Y agradecer también, él es profesor autorizado de anatomía y cirugía de la Universidad de Buenos Aires, profesor de posgrado de radiología intervencionista de la Universidad de Zaragoza, en España, miembro titulado de la Academia Argentina de Cirugía y director de la Cátedra de Cirugía General Invasiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, director de la Fundación Leicin, director científico de cirugía percutánea de El Cátedro Estrasburgo. Bueno, tiene una amplia actividad académica y científica con más de mil conferencias y actividades alrededor del mundo y autor de varios libros en Argentina y en extranjero. Bueno, en su trayectoria basta siempre ser preocupado por llevar al mundo las nuevas técnicas quirúrgicas y en bienestar de desarrollo científico de los cirujanos en diversas realidades. Bueno, ha apostado por ser el pionero de ser la cirugía mínimamente invasiva, en América Latina también, llevándonos a las fronteras del desarrollo de la tecnología como medio de enseñanza y en virtud de explotar eso que tenemos todos, el ánimo incansable de enseñar la humildad de un grande y la voluntad insoslayable de cambiar paradigmas en la cirugía de hoy. Bueno, por no decir la cirugía de mañana, porque esa cirugía, como en alguna oportunidad, lo conversé en un congreso y me recuerdo muy bien, el profesor Jiménez, se me dijo que esa cirugía de mañana ya es la cirugía que está hoy mismo con nosotros. Bueno, gracias, profesor Mariano Jiménez. Y bueno, le excedo la palabra, sin mayor preámbulo. Muchísimas gracias por la tan amable invitación y la introducción. Para mí es un placer estar charlando con ustedes hoy. Les voy a contar, es una charla rara esta, es una charla, nosotros le decimos charlas casi de café, o sea, una charla donde les voy a contar un poco algunas ideas que yo tengo y creo que son bien para discutirlas. Y vamos a ver si, no va a ser una charla específica como cuando uno habla de pancreatitis o de cáncer, etcétera, sino más conceptual, más por donde yo por lo menos creo que pasa la cosa. Este es mi disclosure, y claramente las imágenes están revolucionando, no solo el diagnóstico como esta, estos son los nuevos tomógrafos de Siemens, donde ustedes, fíjense, en la flecha verde y ese círculo verde se ve un divertículo perforado, pero se ve el divertículo y se ve el divertículo que está perforado, o sea, a ese nivel de diagnóstico. Y esto hace que las imágenes sirvan para mucho más hoy que el diagnóstico, lo cual ya es fantástico. Sirven para el seguimiento de los pacientes y sirven para las cirugías que nosotros podemos hacer. Podemos decir que así como en la telefonía hubo un gran paso, que fue del teléfono fijo, que ahora casi ni existe, a los teléfonos celulares, hubo una disrupción a lo que fue una, que no fue solamente un paso más de los teléfonos celulares, sino fue yo lo puse ahí iPhone, pero no solamente iPhone, todo lo que significaba el teléfono donde podía usarlo como una computadora, podía usarlo para estar informado, para las redes sociales, etcétera. Ese boom tecnológico que se vio dentro de la evolución de los teléfonos. Si esto lo sumamos a lo que es, lo vemos paralelamente a lo que fue la evolución de la cirugía, por lo menos desde mi punto de vista, la cirugía abierta era ese teléfono fijo, donde nosotros teníamos que romper para curar, a los teléfonos móviles, que podríamos asimilar lo que fue la cirugía invasiva mínima, que es todo lo que fue la parte de inteligencia y tecnología aplicado al cirujano y a las herramientas que teníamos los cirujanos. Pero eso fue un paso fenomenal. Pero lo disruptivo es en este momento, donde cambiamos de esos teléfonos celulares al iPhone, donde cambiamos de esa cirugía invasiva mínima a una cirugía de precisión. Una cirugía de precisión donde se completa el círculo, donde no solo estamos utilizando tecnología aplicada para una mejora en los cirujanos y sus herramientas, sino que está centrada en el target, en el objetivo, en el paciente y lo que tenemos que tratar en el paciente. Y esto hoy tiene una cosa que es fantástica, que es una interfase humana. Esto va claramente hacia una interfase más robótica. Por eso yo considero que cuando dentro de 100 o 200 años estudien los jóvenes cirujanos la historia de la cirugía, van a decir que esta época nuestra fue la evolución entre la cirugía abierta a la cirugía robótica. Y se llamó cirugía laparoscópica, digamos. Y eso va a ser un poco, creo yo, lo que van a comentar. Entonces vamos a ir camino que esa interfase no va a ser humana, sino que va a ser humana robótica, y al paso final va a ser totalmente robótica automatizada, sin necesidad de la interfase humana. Posiblemente yo no voy a ver la parte de automatización en cirugía laparoscópica robótica, sí la voy a ver en percutánea y algo endoscópica, pero ustedes la van a ver sin lugar a dudas los más jóvenes. Como les contó el Dr. Medrano, yo trabajo hoy con mi grupo en Argentina y en Estrasburgo, en Estrasburgo donde estoy en este momento, esta noche, son diez y algo de la noche, estoy trabajando en un instituto, el IHU, que está comunicado con IRCAT y el hospital dentro de la Universidad de Estrasburgo. Este instituto es un instituto conectado con IRCAT, que tal vez es el centro de entrenamiento más grande del mundo, y conectado con el hospital universitario. Tiene una función de asistencia, de docencia, y sobre todo de investigación. Estos son tres de los nueve quirófanos, son los tres quirófanos que se llaman híbridos, porque tienen aparte de laparoscopio, endoscopio y robot, tienen aparte un tomógrafo, un angiógrafo robotizado, y allá en el fondo ven un resonador. Estos son los tres quirófanos. El quirófano principal es el quirófano uno, donde todas las herramientas pueden coincidir y podemos usar todas durante nuestras cirugías. Cirugías que pueden ser, como están viendo ustedes acá, cirugías mayores, hepáticas, donde hay una serie de tecnologías que ayudan para el diagnóstico y el tratamiento. Acá están viendo las imágenes tridimensionales preoperatorias de Visible Patients, un spin-off de IRCA de la Universidad de Estrasburgo. Y acá están viendo cómo estamos planeando una cirugía percutánea en el quirófano híbrido principal, y una cirugía laparoscópica con ablación y una vía tomográfica en el quirófano híbrido 2. A veces son cirugías mucho más complejas. Esta es una cirugía interesante, que fue una cirugía junto al doctor Patric Pesot, que fue una cirugía percutánea laparoscópica de hígado. Y también tienen en el tercer piso la misma infraestructura, pero para investigación y docencia, sobre todo para investigación, donde acá en cuatro momentos están viendo cómo en diferentes partes de estos quirófonos estamos haciendo investigación traslacional, que es la investigación que uno hace para poder aplicar en la clínica rápidamente. Las imágenes, como les decía, están revolucionando el mundo quirúrgico, desde la que, por ejemplo, un ejemplo, lo que es la imagen totalmente real, a la que es la imagen totalmente virtual. Lo que está relacionado más con las imágenes un poco más reales, el mundo real, pero las aumenta, las mejora, es todo lo que es realidad aumentada. Todo lo que utiliza realmente, no el mundo real, sino el mundo virtual, es la realidad virtual, y cuando uno utiliza realidad aumentada y realidad virtual, es lo que se conoce como realidad mixta. Y todas estas son las terapias, son las tecnologías inmersivas. Cuando hablamos de fotos, etcétera, de cosas de juegos, podemos decir que totalmente real es la foto clásica, con cámara y rollo, que va mejorando a digital, y por el otro lado, los juegos de realidad virtual u HoloLens, y en el medio, podemos decir que es el Pokémon Go, donde tiene una parte virtual y tiene una parte de realidad aumentada. Si esto lo pasamos a cirugía, podemos decir que ahí tenemos ejemplo de realidad aumentada, tenemos ejemplo de realidad mixta en el medio, y hasta el momento todo lo que es realidad virtual en cirugía es para entrenamiento. No se aplica para la cirugía en sí misma. Es tener un HoloLens, poder ver esa realidad, sentirse que uno está dentro de un quirófano, sentirse que uno se puso los guantes, sentirse que está haciendo una cirugía, pero es totalmente virtual, es para entrenamiento. Todo esto que les estoy contando no es el futuro en realidad. Como decíamos antes, esto es el presente, esto requería así una serie de definiciones que no existían. Existían en el mundo de la aeronáutica, en el mundo de la robótica, en el mundo de bélico, en la NASA, en la industria, pero no en medicina. Es por eso que el año pasado hicimos un consenso que ha salido, está en vías de publicación, ya está aceptado por el Annals of Surgery hace un par de semanas, y que es el Consenso Internacional de Estrasburgo, donde definimos cirugía estea por computadora, cirugía guiada por imágenes, qué era un quirófano híbrido, y qué son las guías de navegación. No los voy a aburrir con todas las definiciones, solamente les voy a contar una, que yo creo que es la que empieza a englobar todo lo demás, que es la cirugía guiada por computadoras, donde no solo es todo lo que es la tecnología, etc., para mejorar nuestras habilidades quirúrgicas, sino que nos convierte en, algunos llaman supercirujanos, no supermanos, supergirls, sino cirujanos que pueden tener habilidades que no son totalmente humanas, mejoran las habilidades humanas. Y esto es cuando podemos aumentar nuestros sentidos, y eso es lo que hace la cirugía guiada por imágenes, lo que aumenta nuestra cognición, que eso es lo que hace la inteligencia artificial, y mejora y aumenta nuestra ejecución, que eso es lo que hace la cirugía robótica. Con la idea de hacer procedimientos más precisos, recuerden lo que les dije, de cirugía de precisión, más simples y más seguros para nuestros pacientes. ¿A qué me refiero con aumentar los sentidos? Por ejemplo, podemos ver más espectro de luz que el que puede ver un ser humano a simple vista, por ejemplo, lo usamos mucho con el verde endocianina durante nuestras cirugías laparoscópicas. Podemos aumentar nuestra resolución, utilizando el servicio, como estamos acá en una ablación, después de una ablación, para poder ver si las células y los vasos, etc., tienen circulación, están muertas las células, no están muertas, a ver cómo están en el límite, y entonces podemos ver con mayor resolución que nuestros ojos, y tal vez de las cosas más interesantes, podemos volver transparentes los cuerpos y los órganos por vía de la realidad aumentada, como les conté antes. ¿Cómo podemos aumentar la cognición? Utilizando algoritmos que utilicen inteligencia artificial para, por ejemplo, para poder decirnos, dividir los pasos de una cirugía, esto es una colistomía laparoscópica, dividida en siete pasos, para poder hacer el parte quirúrgico, poder decirnos cuáles son los momentos más peligrosos, poder hacernos un GPS, diciéndonos por dónde tenemos que ir y por dónde no tendríamos que ir en una cirugía, y por último, eso ya es más futurista, diciéndonos que no hace falta que estemos, que directamente lo haría el mismo robot. Y por último, cómo aumentamos la cognición con robots, y el futuro de la robótica es flexible, es monopuerto. Esto, ustedes están viendo acá, un robot, el último modelo de Da Vinci, ahí está uno de nuestros fellows con el nuevo robot monopuerto de Da Vinci que llegó al IRCA, están viendo un robot que se está utilizando ahí para una cirugía percutánea, y más abajo, un robot para cirugía endoscópica. O sea que, todo monopuerto, todo por un solo canal, y todo flexible. Este es lo que es el aumento de la ejecución. Hay claramente un tema aquí, bueno, está bien, todo esto es el presente, pero esto, ¿cuánto relación tiene con lo que yo hago? Porque yo tengo problemas en mi lugar, no tengo ni muchas, no tengo ni, a veces el laparoscopio no me termina de funcionar, y me vienen a contar todo esto. Bueno, ¿yo por qué les cuento esto? Porque esto que les estoy contando es la base para que entiendan lo que yo les quiero decir de ahora en más. O sea, esto que yo les estoy contando es algo que estamos haciendo, se está haciendo hoy en varios lugares del mundo, y que estamos haciendo acá en Estrasburgo, con gente, mucha gente de América Latina. O sea que, no es un condicionante de donde uno es o donde uno trabaja, el condicionante está en las ganas de hacerlo, en poner la fuerza para hacerlo, y en prepararse para hacerlo. No hay superdotados, no hay gente con muchísima suerte. Hay gente que pueda trabajar, que sepa tomar los momentos, que sepa tomar algunos riesgos, y eso pueden hacerlo cada uno de ustedes en el presente y en el futuro. Vamos a hablar acerca de, un poquitito como yo veo que es el tema de la juventud, y por ahí me equivoco, porque es solamente una opinión de una persona que ya no es muy joven, para nada. Yo les diría que tenemos que interpretarlos, que justamente no somos tan jóvenes, que las generaciones cambian, y que estas generaciones, las generaciones más nuevas, cambiaron muchísimo más todavía, y eso no es algo malo, es algo muy bueno, y cambiaron en la luz de la tecnología. Y hacen que tengan que tener sentido a lo que hacen. Por suerte, hoy ya no podemos decirle a una persona joven, vaya y haga esto, como nos dijeron a nosotros. Hoy hay que decir, ¿por qué tienen que hacer esto? Y esto está ligado, en realidad, a la tecnología también. Cuando yo era chico, nosotros nos decían, San Martín, ustedes lo conocen a San Martín, San Martín nosotros decíamos siempre, bueno, ¿en qué fecha cruzó los Andes para ir al Chile, etcétera? Y después de ahí ir a Perú. Bueno, hoy, saber la fecha no tiene tanta importancia, porque hoy podemos tener a nuestro teléfono en dos minutos, en un minuto, en treinta segundos. Lo que tenemos que saber es por qué cruzó los Andes, qué problemas había, qué por qué lo hizo, por qué hizo eso y no otra cosa, porque eso no va a costarnos buscarlo y tal vez no sepamos si lo que estamos encontrando es totalmente cierto. Entonces, tenemos que encontrar, y esto está ligado a la cirugía también y a un trabajo en conjunto, en un servicio, porque tenemos que entender por qué se hacen las cosas, más que hay que hacerlas o hay que hacerlas hoy o hay que hacerlas mañana. Es por qué hay que hacerlas. Y esto hace que, por supuesto, cuestionen más a los líderes, porque al preguntar por qué, uno está cuestionando. Y eso está muy ligado a la diversidad, y la diversidad está muy ligada al crecimiento intelectual y a la elaboración de nueva tecnología, que como estuvimos hablando hasta ahora, es el presente y el futuro de la cirugía. O sea que todo está muy ligado y tenemos que entender que todo está muy ligado. y requieren un acompañamiento de sus jefes y el trabajo en equipo. Este es parte de nuestro equipo en Buenos Aires en época de COVID, con cuidados y mucho Zoom. Es importante que los que no somos tan jóvenes sepamos que tenemos que desafiar a liderar proyectos a los que son jóvenes y darles nuevas formas de trabajar. en nuestro grupo nos gusta pensar que cada cosa que estamos haciendo lo está llevando adelante gente que a veces es más joven o menos joven, no pasa por la edad, pasa por las ganas que tenga cada uno y la capacidad de cada uno para hacer determinada cosa. Y esto hace que un grupo pueda hacer muchas cosas. A veces a mí me preguntan ¿cómo puede ser que ustedes en un año den 60 conferencias, publiquen 15 papers científicos, escriban dos libros? Bueno, porque hacemos realmente un teamwork, un trabajo en equipo, donde no todos hacemos todo, pero sí hay una supervisión, una charla, una idea de para dónde vamos a ir. y todos tenemos un mismo norte, pero cada uno sabe en ese barco qué es lo que tiene que hacer. Por otra parte, también tenemos que ser referentes, tenemos que saber tomar el rol que tenemos, que es un rol de decir, bueno, el norte que nosotros como grupo vamos a tomar, vamos a discutirlo, y vamos a ir, el norte va a ser para allá. Y eso es algo importante, y esto tiene sus inconvenientes, porque hay que convencer a la gente, hay que explicarles, porque hay que, a veces hay que decir, bueno, miren, si viene el norte para allá, vamos a tener que ir un poquito para el oeste, antes de partir para el norte, por tal y cual situación, digamos, y ese es nuestro rol, no hay que tomar, nosotros, a ver, yo no soy amigo de mis hijos, yo soy padre de mis hijos, y los quiero con locura, y yo creo que ellos me quieren también. Ellos tienen amigos que son mucho más divertidos que yo, entonces no pasa por ahí, yo no, tenemos que tener, tenemos que respetarnos cada uno en nuestros, en los roles que tenemos. Humberto Maturana dice que el futuro de la humanidad no son los jóvenes, sino los adultos con quienes ellos crecen, y yo creo que es tal cual, porque el futuro, y concuerdo con él, cuando dice está en el presente, el futuro está en trabajar hoy para ese futuro, no decir, bueno, ya veremos, ya vamos a ver qué pasa, qué pasará, etcétera, no, no, hay que trabajarlo hoy. Yo les diría como ideas de esta primera parte es que hoy podría ser el momento de creer en lo que nadie cree, ¿en qué? En trabajar en equipo, trabajar, los que no son jóvenes con los jóvenes y que los que son jóvenes con los que no somos tan jóvenes, y que lo que decía Víctor Frank, que padeció campos de concentración y pesares muy fuertes en su vida, cuando él siempre comentaba que el mejor modo de predecir el futuro es crearlo, o sea, tenemos una oportunidad única de crear el futuro, hagámoslo. Bueno, ¿y qué pasa en este momento, en este momento de crisis? Bueno, en este momento de crisis, creo que la frase que hace un tiempo escribió cuando empezó esta crisis del COVID de New York Times, que una crisis es algo terrible de desperdiciar, que en realidad es una conversión de una frase que en la post-Segunda Guerra Mundial, o está terminando la Segunda Guerra Mundial, dijo Churchill, es así, o sea, nosotros podemos aprovechar esta crisis para poder profundizar los cambios que ya venían, pero que están viniendo, y que muchos nos van a beneficiar. Por supuesto, muchas cosas, y esto es parte de nuestro equipo en Argentina, y esto que están viendo ahí son los desayunos de trabajo de los martes muy temprano a la mañana en mi casa, que son clásicos, y que ahora lo hemos cambiado a un desayuno virtual por Zoom, por los inconvenientes que todos ustedes conocen. Igual, en quirófano claramente han cambiado también muchas cosas, pero tenemos que saber que es así, y que muchas cosas van a volver a la normalidad previa cuando esto pase, porque lo bueno y lo malo pasa, pero esto es un momento de quiebre, hay muchas cosas que no van a volver para atrás. Hay muchas entidades donde se han dado cuenta que tenían 50 personas y que de repente ahora con el asunto de que trabaja la mitad, etc., seguían trabajando bien con 25. ¿Esto qué significa? Que muy probablemente cuando esto termine van a trabajar con 25 y no con 50. Hay muchas cosas que se han visto que se podían hacer desde trabajo en la casa, y entonces tal vez tener grandes oficinas, grandes lugares donde la importancia de un lugar era el edificio y tenían muchas secretarias y tal vez ya no tengan ningún valor, ya no lo tenía antes, pero ahora se demostró con una crudeza terrible y posiblemente con una pérdida de trabajo terrible para millones de personas en el mundo, se demostró que es así. Entonces tenemos que amoldarnos y tenemos que aprovechar de esta crisis para cambiar nosotros. ¿Cuáles son los riesgos de esta etapa? Primero es tener miedo y paralizarse. Es decir, bueno, me quedo chiquitito que pase la ola y después veo qué hago. Primero que la ola esta viene bastante larga y si nos quedamos abajo del agua nos vamos a morir ahogados. O sea que eso no sirve como opción. La otra es que el miedo nos paralice y entonces cuando nosotros el miedo nos paraliza nos quedamos quietos y realmente perdemos nuestra identidad. Mariana Lozano que tiene un doble rol de un coaching de primer nivel y es mi esposa tiene una frase que a mí me encanta que es la pandemia ha tenido la cualidad de mostrarnos cómo la vida semeja más a un curso de agua que hay que saber acompañar en vez de esmerarnos por levantar barreras para detener la corriente que no hay manera de detenerla. Entonces tenemos que saber que tenemos que acompañar estos cambios vertiginosos que cada vez van a ser más vertiginosos aun cuando pase la pandemia de COVID. ¿Cómo podemos responder a los miedos? La manera más común la que relaja al principio pero después nos debilita y no nos permite seguir es culpando al otro. La culpa la tiene el otro. La culpa la tiene X acá en mi hospital en mi servicio en la región en el país o en el mundo o afuera del mundo. Siempre la culpa es del otro. Eso no nos permite crecer. Nos da un relajo un alivio inicial pero no nos sirve. Tenemos que asumir el miedo tenemos que asumir las causas y tenemos que pasar ese momento de esa zona inicial y ver las soluciones y ver la manera de resolverlo. Y si no se puede resolver hay que hacer el duelo necesario y después levantarse y seguir con la vida. Yo les diría que entonces en esta segunda parte yo les podría decir que hay que ver esta crisis como una oportunidad. Saber que debemos cambiar que ciertas cosas no se van a hacer como las enseñaron y no hay que victimizarse. ¿A qué me refiero con victimizarse? Ah, la culpa volver un poco a culpar a los demás y que yo soy la víctima, etc. Porque en esto todos somos víctimas. Por lo tanto hay que saber decir bueno, seguimos para adelante. Nos caímos sin lugar a dudas y nos caímos mucho y hemos perdido muchas cosas incluidos seres queridos. Es el momento de decir hay que llorarlos, hay que hacer el duelo y hay que seguir adelante. Yo esto lo voy a dejar y siempre les voy a decir una cosa que así como el sistema inmune nos ataca y el sistema inmune ataca lo extraño en este caso beneficioso el virus y a veces lo sobre ataca y nos trae una serie de problemas suplementarios. también cuando uno hace cuando uno innova cuando uno piensa la nueva medicina nueva cirugía todo lo que cambiar ciertas estructuras que ya no corren para que son tremendamente antiguas y no corren para el momento actual vemos que hay estructuras académicas estructuras gubernamentales algunas sociedades científicas que atacan la innovación porque así como el sistema inmune ataca lo extraño acá también atacan lo extraño es como si fuera un elemento de defensa a veces mala defensa y un ejemplo de esto fantástico es la imprenta de Gutenberg cuando Gutenberg hace 500 años crea la imprenta tardó 100 años la imprenta en imponerse ¿saben por qué? porque el consenso de ese momento hace 500 años cuando Gutenberg empieza con la imprenta era que la imprenta iba a matar los libros que los libros se debían escribir a mano que tenían de ver dibujos a mano tenían que hacerse en monasterios y no tenía que hacerlo alguien que no tuviera cultura para poder copiarlos fíjense el pensamiento de ese momento como nos choca en este momento decimos si algo fue impulsor de la cultura que explotó la importancia de los libros es justamente la imprenta pero tardó 100 años en hacerlo hoy tenemos solo en cirugía casi 40 inventos que son comparables por la importancia que tienen la inteligencia artificial en nanotecnología robótica aplicada etcétera y que son son comparables a lo que fue la imprenta de Gutenberg entonces fíjense cómo las estructuras cambian si en ese momento cambió tanto por una o le digo que solamente en un subgrupo de la medicina hay casi 40 el tema es que la imprenta en su momento cuando se logró imponer cambió fuertemente y fue creando estructuras o no creando pero sí teniendo una impronta en cosas que se iban que iban cambiando como fue la democracia la educación los sistemas legales y el sistema de salud ahora el tema es que esto se fue creando en los siglos en los siglos siguientes cuando la información era escasa y se movía lento yo tenía la información acá y para poder trasladarla a 500 kilómetros por ahí pasaban 20 años hoy la cosa cambió totalmente la información es instantánea yo tengo la misma información acá que ustedes en Lima y si alguien que nos está escuchando de otro lado en otro lado y nuestros líderes en general cuando hablo de líderes me refiero en la democracia en la educación en el sistema legal y en el sistema de salud no están o no estamos formados para afrontar este momento entonces tenemos un choque y una estamos en un momento claramente de cambio y esto es complejo de interpretar y lo que es importante es que la academia tomado la academia como tal la universidad etcétera es un sistema bastante inmovilista es un sistema que no tiene gran flexibilidad fíjense que nosotros estamos preparando a los médicos a los cirujanos para que y tardamos a veces hasta los 30 35 años preparándolos para un mercado laboral que no sabemos cómo va a ser en 5 años porque va a cambiar totalmente entonces claramente esto es un problema que debemos cambiar debemos educar a los jóvenes para que puedan ir asimilando los cambios que van a tener en toda su vida más que explicarles en forma inmovilística cosas que cuando vayan a aplicarlas ya no les sirva y esto hace que los sistemas educativos rígidos y estructurados tiendan a desaparecer nosotros cada vez tenemos que entender este cambio como se está dando y primero porque es todo lo que les estuve contando segundo por un tema de costos fíjense en este cuadro que es muy interesante se ve que en los últimos 20 años la la educación tuvo un aumento de costos de un 150% y el software tuvo un decrecimiento del 60% entonces obviamente hasta por un tema económico la enseñanza mucha parte de la enseñanza y del entrenamiento manual va a ser a través de las redes va a ser a través de online va a ser directamente desde los centros de educación a los efectores de la salud por ejemplo y la enseñanza es mucho más que webinar webinar es lo que estoy haciendo yo ahora con ustedes y la prehistoria hay muchas cosas que son con muchas más posibilidades ahora la pregunta es si la conferencia se puede dar en forma remota ¿por qué no la da el mejor en ese campo? o sea yo le daba la conferencia a mis alumnos en la facultad me iba desde mi oficina cruzaba la calle iba al auditorio y le daba la conferencia ahora ahora con el COVID se las tengo que dar a la misma gente aunque sea cruzando la calle se las tengo que dar por Zoom ¿por qué se las tengo que dar yo? ¿por qué no se las da el mejor en el área a nivel global que haya? si 50 metros es lo mismo que 5000 kilómetros para hablar por Zoom o yo no estoy hablando a ustedes desde Francia en este momento entonces esto hace un cambio fenomenal en el tema entonces ahí los jefes empiezan a tener una importancia diferente ¿qué tiene que hacer el jefe para formar a su gente? tiene que conocer a la gente a diversos puntos a nivel mundial que pueda conectar y pedirles que se conecten para educar a la gente y tienen que pensar que la educación mundial es lamentablemente en inglés entonces o se maneja con un sistema de traducción o se impone la enseñanza clara del inglés a los médicos me encantaría que fuera en español yo me siento fantástico hablando con ustedes en español y me siento bien pero no tan fantástico cuando tengo que hacerlo en inglés pero la realidad es esa que es más la realidad es más importante que lo que a uno le gusta la planificación quirúrgica hoy podemos hacerla online yo puedo planificar la cirugía que se va a hacer en cualquier lado del mundo ahora si nosotros podemos mejorar la precisión tenemos el uso de robots en un futuro tenemos 5G en un futuro muy cercano y vamos camino a la automatización la pregunta es ¿por qué que no pere el mejor en ese campo? no solo dedicado entonces a la educación el entrenamiento sino directamente la asistencia bueno por suerte para nosotros los que vivimos en Sudamérica para esto falta bastante pero se va a ir camino a esto yo seguro que no lo voy a ver y creo que ustedes tampoco los más jóvenes lo van a ver pero este es uno de los caminos ahora esto ya la cosa es compleja porque la cirugía es más que el simple acto de hacer entonces uno realmente tiene que plantearse si la cirugía si esto éticamente emocionalmente afectivamente esto es así es una discusión que no voy a dar hoy porque creo que es una discusión que se va a dar en 20 o 30 años ¿cuáles son las ideas de esta parte? es que no podemos refugiarnos en la academia porque la academia no nos va a dar la respuesta porque la realidad y nosotros mismos nos movemos más rápido que quienes nos tendrían que darle la solución entonces y tal vez lo más importante de esto es que ustedes tienen que tener claro que lo importante por todo lo que estoy contando lo que cambia pero también hasta por el sentido humano de las cosas el quién soy es lo importante porque lo va a acompañar siempre lo que cambia es el qué soy por lo tanto eso no tiene tanta importancia qué soy soy profesor y mañana no soy profesor sigo siendo mañana sigo siendo yo y esto es importante que ustedes lo tengan presente porque los qué soy tienen un valor cada vez menor un ejemplo para que me entiendan para poder hablar el mismo lenguaje acerca de cómo va cambiando la cosa cuando teníamos nosotros la máquina de fotos con los rollos de fotos de 24 de 26 fotos el modelo de negocio se basaba en la escasez había pocas fotos las fotos eran caras entonces había muchos cursos muchos libros para hacer fotografía porque cada foto era cara había que sacarla muy bien uno no podía sacar fotos así a lo loco porque salía muchísimo el rollo y revelarlo después pasaron a las a las máquinas digitales donde el costo marginal de sacar una foto era casi cero yo podía sacar un millón de fotos y seguía siendo cero y ahora ni siquiera tengo que comprarme la máquina porque tengo mi celular que me la saca entonces claramente el sistema cambió por 5.000 años no por 2 días 3 días una temporada por 5.000 años el negocio de la humanidad fue la escasez faltaba esto yo lo fabricaba y yo lo hacía faltaba tal cosa en medicina lo hacía y yo tenía negocio bueno la tecnología nos da abundancia ya se acabó ese modelo de escasez para muchas cosas lamentablemente para otras todavía sigue existiendo pero en muchas cosas el modelo digital el modelo tecnológico nos generó otro problema nos generó que necesitamos un tema de filtrado tenemos un millón de fotos con un costo bajísimo pero cuando queremos buscar la foto no la encontramos estamos 3 días colocándola entonces es ahí donde tenemos que hacerlo y esto tiene implicancia también claramente para medicina entonces ¿qué les quiero decir con esto? es que hay que innovar y hay que meterse en innovación desde lo que uno hace todos los días operando hernias hasta el super va a terminar ganando un premio Nobel ahora sepan que la investigación y la innovación etcétera tiene sus inconvenientes el 80% de las startups estas estas empresas que se generan por tecnológicas en medicina el 80% se funden entonces claramente empiezan con una idea inicial fantástica empiezan a hacerlo después y tienen algunos problemitas y cuando terminan realmente es medio un desastre bueno esto puede pasar y bueno si pasa y uno no ha perdido mucho tiempo y mucho dinero es también una forma de crecer tener estos problemas la tecnología nos hace que nosotros podamos tener esto yo lo que les decía la planificación a distancia yo puedo planificar desde mi casa o desde otro país etcétera porque puedo planificar en un tumor de hígado donde está el tumor la relación que tiene con los segmentos de su segmento la relación que tiene con los vasos etcétera entonces claramente yo ahí puedo tomar conductas antes de llegar a la cirugía después toda la tecnología que yo tengo me permite para operar por ejemplo esto realidad aumentada y poder decir bueno acá está el tumor etcétera los vasos puedo hacer ecografía entonces pongo en una pantalla realidad aumentada y en otra pantalla la ecografía más habitual con la imagen habitual de ecografía entonces yo perfectamente puedo distinguir mejor las cosas y si a eso le agrego algún sistema de navegación como estoy haciendo acá con el sistema electromagnético va a ser mucho mejor para poder localizar el tumor y tratarlo después toda la tecnología nueva nos permite bueno hacer nuevas cirugías acá ustedes están viendo nuevas cirugías que estamos trabajando donde hacemos combinaciones percutáneas laparoscópicas donde cortamos el hígado en forma percutánea embolizamos la vena porta esperamos siete días y después hacemos la resección ya con el hígado crecido futuro remanente hepático crecido etcétera con mucha menos morbilidad y por forma laparoscópica entonces claramente la cosa cambia y nos permite crear nuevas cirugías no solamente nuevos devices sino directamente nuevas cirugías como esta que es una ejemplificación no quiero aburrirlos con todo esto de cómo poder utilizar la ablación para cosas que no son ablación de tumor sino lo que hacemos es el tumor está aquí en este anillo verde nosotros buscamos la rama portal y arterial que va a ese tumor le ponemos una radiofrecuencia a esa rama y le dejamos ese segmento sin vascularización acto seguido cambiamos a la laparoscopía y en la laparoscopía podemos ver perfectamente con verde endosianina la zona que tenemos que resecar y se convierte en una resección muchísimo más segura muchísimo más fácil y con menos sangrado ¿por qué? porque nos está marcando por donde tenemos que ir o podemos hacer resecciones quirúrgicas utilizando un endoscopio endovascular y ponerlo en la vena cava y ustedes están viendo cómo podemos hacer una resección hepática viendo en todo momento las estructuras y la estructura más peligrosa que es la vena suprapática no nos preocupa porque es donde tenemos el transductor o sea que sabemos que no vamos a ir a llevarnos una apuesta sino que la estamos viendo en forma permanente en definitiva ¿qué les quiero decir? hay un fenómeno de aguas turbulentes dice Carlos Pellegrini donde la información y los nuevos devices y las nuevas técnicas nos llegan todos los días 20, 30 nuevas tenemos que decidir qué sirve y qué no sirve si tomamos todas bueno nos hundimos en la bolsa en la balsa porque porque no se puede tomar todas si las echamos a todas y hicimos ninguna nos quedamos afuera porque nos quedamos en la prehistoria entonces tenemos que decidir qué sí y qué no y bueno eso es también trabajo en equipo eso también es liderazgo de nuestra gente no todo lo nuevo es bueno por ser nuevo y esto es importante entonces la tecnología cambió el modelo de trabajo y recordar que vivimos en aguas turbulentas pero tal vez lo más importante que yo les tengo que decir que para en los nuevos tiempos que avecinan el secreto es reunirse de gente valiosa trabajar junto a gente valiosa no gente que salga cara sino gente que tenga valores honestidad que sean leales pero no leales mafiosos sino leales como debe ser una persona de bien que aporten cosas nuevas que no adulen sino que desafíen que sean proactivas que digan y hoy esto y por qué hacemos esto etcétera recuerden que los líderes actuales deben tener acompañantes pero no deben tener seguidores los seguidores ya lo hemos visto en política no sirven a nadie ni siquiera a los mismos seguidores y acompañar es diseñar juntos y hay que motivar y empoderar a los equipos recuerden que un director de orquesta aún no produciendo ningún sonido hace que una orquesta suene maravillosa o suene mal porque el poder está en empoderar a otras personas yo le diría que por otra parte sepan que las cosas a veces salen mal entonces crear redes de contención es fundamental y por último apoyarse en personas que ven el sistema y generan poder y conexiones para la toma de decisiones es fantástico y es necesario y en mi caso yo tuve tres maestros mentores que me ayudaron y me ayudan a la toma de decisiones y eso que soy bastante grandecito o sea que hay que utilizar los mentores y recuerden que la integridad es fundamental para el trabajo y crear algo nuevo uno podría pensar que en los momentos que estamos viviendo a nivel global a nivel local en cada uno de los países pareciera que la integridad es un valor que está pasado de moda y yo les diría que no es fundamental para saber donde uno está parado y la gente que tiene alrededor donde está parado y esto es principalmente importante en momentos donde la fake news donde hay verdades alternativas donde hay excesos de confianza etcétera pasa todos los días esto es en contra de una buena medicina busquen un buen líder y como se busca un buen líder alguien que lo lleve hacia el lugar correcto hacia ese norte que yo les decía recuerden que tal vez sea el líder y el mentor que ustedes han buscado o no pero es los acompañantes los que hacen al líder ustedes la fuerza está en ustedes entonces es ustedes los que tienen que buscar a esos líderes yo coincido con Steven Pinker de la Universidad de Harvard cuando dice que cualquier tiempo pasado fue peor yo creo que las cosas están siendo cada vez mejor yo perdón he hablado muchísimo hoy se ve que al ser sábado ha hecho que ha hablado más de lo que me acostumbro pero créanme que estoy pronto a terminar les voy a hablar dos o tres palabras de cómo yo veo cómo viene el futuro por un lado las barreras tienden a desaparecer como esta barrera que separan los perros cuando uno cuando no están las barreras las peleas se terminan y las barreras en medicina están relacionadas con las especialidades ya el tema de decir yo soy cirujano yo soy endoscopista yo soy radiólogo yo soy gastroenterólogo eso es del siglo XIX y no aplica al siglo XXI acá la cosa es centrarse alrededor del paciente y acá les voy a dar como si fuera un ejemplo como si fuera un trabajo una cosa para trabajarlo si nosotros vemos que estamos viendo que cada vez hay nuevos desarrollos de laparoscopios que por ejemplo permiten no solo ver lo que ustedes ya saben que ve un laparoscopio aún con 4K aún con 3D etcétera sino que pueden el laparoscopio mostrarles más allá de la parte sólida de un órgano eso ya es factible hoy el problema es que utiliza realidad aumentada y la realidad aumentada que se toma de tomografías preoperatorias o intraoperatorias pero con los movimientos respiratorios con los movimientos del hemoperitoneo etcétera cambia la posición entonces con esto hay un tema hoy a nivel mundial donde hay invertidos muchos millones de dólares en investigación donde tenemos el problema es que está el mundo real el mundo donde está el tumor que tenemos que tratar por ejemplo en el hígado y está el mundo de las imágenes que son las imágenes que estamos utilizando pero esto la persona respira se mueve con el hemoperitoneo se mueve con las pinzas etcétera o sea que el órgano y el tumor etcétera se va moviendo para solucionar para solucionar este gap una de las opciones que se dio es bueno hagamos apnea en ciertos momentos y vamos a resolverlo primero pasaron dos cosas la apnea o jet ventilation es una cosa un poco más compleja pero la apnea podrá hacerse por un par de minutos pero tampoco podemos hacer una cirugía en un par de minutos y el gap se reduce pero o sea el error se reduce pero sigue existiendo entonces dijeron otros bueno hagamos otra cosa no 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 corramos o solamente el mundo real hacia el medio sino corramos el mundo de las imágenes vamos a hacer fuerza de computadora como están viendo ustedes acá para que por cirugía robótica o laparoscópica yo puedo ir a medida que voy moviendo las cosas esto si bien es interesante y se está trabajando mucho en esto requiere muchísimo cómputo ahora ¿puede haber otra solución? bueno si uno de ustedes que está escuchando tiene una solución para esto avísenme porque es una solución que puede haber inversiones de millones de dólares apoyándola o sea que este es uno de los millones de problemas en estudio hoy en la cirugía moderna y a veces es más de pensar que de tener recursos las ideas es el recurso más más faltante en este momento en el mundo por años los cirujanos fuimos el centro terminando los cirujanos fuimos el centro del mundo y los pacientes iban alrededor nuestro por suerte esto ya pasó esto pasamos a lo que es el team multidisciplinario donde el paciente estaba en el centro y los especialistas estábamos alrededor de él esto es mejor pero ahora esto pasa a una cosa bastante más compleja el mundo que van a vivir ustedes los más jóvenes donde el paciente sigue estando en el centro donde las todos las las habilidades técnicas y no técnicas son muy importantes el manejo en equipo la relación de las personas etcétera todo esto tiene una importancia muy grande y tienen ustedes trabajando junto a los técnicos no técnicos enfermeros radiólogos técnicos radiólogos endoscopistas oncólicos etcétera más todo lo que son bioingenieros ingenieros y cosas porque están muy tecnologizados las cosas y por otro lado todo lo que es el manejo hospitalario de los administrativos el manejo de las compañías los contadores porque cada vez hay más gente que toma decisiones en los hospitales sobre todo de plata que no son médicos entonces y a esto se le suma también otro actor que no es humano que es la inteligencia artificial que cada vez va teniendo más impacto muchas veces ni siquiera si nos damos cuenta este es el mundo de Teams no solo de TeamWorks sino de Team de Teams que es el que ustedes van a vivir y que es apasionante pero es totalmente nuevo ellos tienen que descubrirlo y tienen que trabajarlo esto lo voy a pasar porque creo que ya hablé demasiado y no quiero aburrirlos porque si no estoy seguro que no me van a invitar más solamente entonces para terminar y decirles que el momento que estamos atravesando ahora con el COVID hizo evidente que el mundo no es el que solo el que nos espera sino es el lugar que nos animamos a crear y tenemos que ir a buscarlo y en eso tenemos que trabajar todos juntos este es parte de nuestro equipo en Argentina muchísimas gracias de nuevo por la invitación gracias gracias profesor Mariano realmente un placer poder haber escuchado siempre tomando las palabras suyas cada vez que termina una exposición ese placer que también nosotros sentimos al momento de poder escucharlo en una exposición una charla magnífica en el cual nos ponemos a rememorar muchas de las cosas cotidianas que pasamos y más con los cirujanos jóvenes la primera pregunta que diría por ejemplo es si esa tecnología de la que hablamos nosotros ahora realmente reemplazará la cirugía algún día realmente reemplazará la cirugía como la conocemos hoy día en algún momento o quizás no yo creo a ver estamos en un momento donde las les cuento una cosa cuando uno hace una tomografía computada y esto lo dice siempre uno de mis colaboradores uno de los médicos que trabajamos juntos aquí cuando sale del tomógrafo una imagen pesa tres gigas y cuando nosotros la estamos viendo pesa ciento y pico megabytes entonces ¿qué pasó ahí en el medio? bueno se descartó un montón de datos ¿por qué? porque los ojos humanos pueden ver solamente una cantidad de grises y no más que eso y la mente humana puede interpretar ciertas cosas y no más que eso o sea que hoy estamos en un nivel donde las imágenes se tienen que reducir para que nosotros la entendamos entonces uno se pone a pensar ¿hasta qué momento va a pasar donde las imágenes muchísimo más precisas pero con no con para que los vea un ser humano sino hablando de ceros y unos le den información a un brazo mecatrónico de que maneje ceros y uno donde no haya una imagen no haya nada de eso sino solamente información y proceda a extirparlo a quemarlo o hacerle algo bueno el camino es ese falta mucho para eso porque no es tan fácil pero el camino por ejemplo que pasó con los autos el camino es la automatización de los autos y si si no se ha ido más rápido es por un tema legal pero no por un tema de posibilidad ahora ¿qué hizo la industria automotriz que está Tesla etcétera que están trabajando en esto Google ¿qué hizo? hizo cámaras para poder para que el robot del auto la computadora del auto el algoritmo del auto pueda interpretar las imágenes no porque eso es muy acotado es muy humano lo que hace es interpreta datos y esos datos toman conductas entonces lo que pasa que en cirugía porque yo dije cirugía percutánea la automatización va a llegar antes que la cirugía laparoscópica por ejemplo porque en la cirugía percutánea en el fondo los movimientos son laterales y de profundidad que es la aguja que uno clava en cirugía las opciones son infinitas más en el auto son 20 15 no hay muchos más que eso en cirugía hay cientos miles por eso para la automatización sin el cirujano va a faltar muchísimo tiempo por suerte para nosotros la tecnología realmente es parte de nuestra actividad en algún momento lo dijo y el no progreso pues va a pasar creo creemos no por la parte económica sino porque puede existir una falta de voluntad quizás una voluntad de buscar de crear líderes como en algún momento dijiste y bueno es que tenemos que formar líderes y los líderes deben trabajar siempre en equipo y muchas veces lo has manifestado y trabajo en equipo más que trabajo en grupo eso es más importante y a eso se debe siempre enfocar los líderes de mañana ¿cómo crees que debería ser el cirujano inteligente del futuro? que en alguna charla nuestra quizás mucho antes también hemos escuchado decir tiene cierto perfil quizás sí yo creo que el cirujano inteligente es es un cirujano que sabe a ver es un cirujano que está actualizado que tiene criterio médico y el criterio médico es como la actualización el criterio médico se trabaja no es que dicen no este tiene criterio o este no tiene es como es astronauta este no es astronauta se trabaja para ser astronauta se trabaja para tener habilidad quirúrgica y se trabaja para tener criterio médico y es un cirujano que acepta la diversidad y acepta de que si bien nosotros por 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 esencia es una cosa muy personalista la cirugía y que por algo seguimos la cirugía entre otras cosas porque debemos ser un poquito personalistas tenemos que hacer un clic y tenemos que entender que que no hubo algo que fue un avance fenomenal para el personalismo del cirujano es que es la cirugía laparoscópica la cirugía por pantallas porque antes el único que veía era el cirujano no veía el primer ayudante el segundo ayudante no veía nada y el resto intuía y los que miraban de atrás veían pedacitos hoy ve lo mismo el cirujano que la anestesita que la instrumentadora y que todos los ayudantes y esto hizo que si el cirujano es lo suficientemente inteligente pueda apoyarse también en las opiniones del resto por supuesto las cirugías en el momento de los bife cuando uno está operando no es un evento democrático donde uno dice ¿y qué opinan? ¿cortamos acá o no? bueno pues sería peligrosísimo y larguísimo pero para todo lo previo lo posterior y ciertos momentos de la cirugía sí hay un tema que en la cirugía laparoscópica que se está hablando mucho hoy aparte de la visión crítica de seguridad es en el momento de cortar el cístico que el cirujano pare la cirugía y pregunte voy a cortar el cístico ¿qué opinan? y eso es un cambio fenomenal a mí no se me ocurre pensar mis grandes profesores que iban a preguntarme a mí que era un perejil si se iba a cortar o no bueno y yo creo que eso es muy bueno sí en la actualidad como estamos en una situación muy difícil muchos de mis residentes me preguntan bueno pues estamos en una situación bastante difícil quizás hemos perdido mucho tiempo en adquirir destrezas destrezas que antes teníamos casi todos los días pero en esta vez las oportunidades han cambiado se han alejado y estamos peleando contra el tiempo ¿qué debemos hacer ahí? quizás no angustiarnos porque el asunto creo que pasa por tener la voluntad de buscar no solamente buscar conocimientos sino que también no caer en la depresión de quizás el tiempo perdido ya no se puede ya no se puede recuperar ¿qué consejo nos daría justamente a estos residentes que están pasando por esta por este momento difícil de COVID en el cual se restringidos a las operaciones se les ha restringido quizás oportunidades sí yo acabo dividiendo por un lado que los entiendo y entiendo la desesperación y el momento que les toca vivir que es un momento bueno duro para todos pero estamos hablando enfocándolo en la formación uno puede decir bueno lo importante son las vidas que se pierden por supuesto que sí pero también es cierto que está el residente que se le acaba su residencia y que sus tiempos y no es nuestra gracia entonces el primer punto es los entiendo y entiendo la desesperación la segunda cosa es el tema de que no solamente es un tema filosófico decir que siempre hay tiempo y que los tiempos no se no son desesperantes de que no se puede hacer más adelante ciertas cosas y en la misma línea decirles que hoy se sabe que el criterio médico se puede seguir trabajando aunque haya distancia social se puede seguir trabajando aunque no haya quirófano porque uno puede discutir conductas y eso es conductas incluso preoperatorias posoperatorias e intraoperatorias aunque no estén en la intraoperatoria o sea uno puede hacer discusiones para poder estimular ese criterio y por otra parte también se sabe que aprender habilidades específicas tiene el mismo valor que ir en una cirugía por supuesto más divertido pero en una colisectomía que andar haciendo alguna cosa en un cajón con dos pinzas pero en la resolución final es lo mismo o sea no es lo mismo es muy parecido entonces por supuesto lo mejor ya sabemos que es lo mejor pero sabemos que no se pudo hacer y va a pasar un tiempo donde se va a hacer en forma relativa entonces hay que utilizar ese tiempo en aprender habilidades de a pedazos lo que no se puede hacer es quedarse lamentándose y decir que desgracia que la vida es injusta eso no se puede gracias buen consejo en otro lado que también tuve la oportunidad de escuchar a algún residente es que le pregunté y a propósito de que debemos tener ciertos mentores y quizás el mentor es más allá el que te da la oportunidad es el que te puede aconsejar y me decía pues no hasta ahora no creo tener un mentor es importante la figura del mentor en la formación del residente de cirugía incluso del cirujano joven si yo a ver claro que es un mentor un mentor es una persona que te da consejos para ayudarte llegar a o a orientarte en el camino que por ahí no llegues en el camino que vos pensabas seguir un mentor no es el que te va a conseguir una guardia que te va a conseguir un puestito el que te va a enseñar una técnica quirúrgica el mentor te va a dar consejos pues una persona que ya está de vuelta en muchas cosas te va a dar consejos para ese camino que vos querés hacer eso hace que claramente si vos tenés una visión más académica o más de investigación o más que yo un mentor esencial y si lo tuyo es más asistencial y vos querés ni siquiera operar cosas demasiado complejas sino lo tuyo es más que está fenómeno y aparte que es necesario igual de necesario uno que el otro es decir bueno quiero operar hernia vesículas algún colon sencillo pero no mucho más que eso pero entonces por ahí no tiene mucho sentido tener un mentor entonces primero cosa es que vos tenés que saber qué querés de tu vida después el mentor no es sólo para los jóvenes yo tengo 59 años y tuve mentores y tengo mentores hoy o sea que son los que me dan consejos porque tienen una visión que a veces a mí me falta entonces te dicen tiene que ser alguien aunque uno le crea que cuando le está dando un consejo te lo está dando para vos y no para él no es una ventaja que él quiere sacar o una cosa sino que te está dando un consejo que te va a hacer beneficioso a vos yo te contaba que antes al principio que que Pereira que fue mi primer mentor a veces me daba todos los consejos de mi vida fueron buenos jamás me consiguió un trabajo jamás me consiguió un trabajo tampoco se lo pedí lo que yo le pedía y él me daba era consejos y cuando yo no le hice caso en algún consejo porque pensé que por ahí estaba más viejo o que yo me las sabía todas porque yo era yo era Garrel y de pera decimos nosotros Garrel el cantante que viejo soy por Dios él me creía así entonces ahí me equivoqué o sea él te da consejos para hacerte bien ese es un mentor y sabes que no tiene por qué estar en tu mismo hospital en tu mismo no tiene por qué estar en la misma ciudad o sea tiene que ser alguien que vos puedas tener una comunicación sincera con él o ella sí es importante si bien no elegimos al mentor yo creo que nos lo llega en algún momento ese personaje fundamental inspirador que nos lleva justamente a quizás tomar nota de él quizás tomar lo mejor de ese personaje interiorizarlo y que nos pueda acompañar en nuestra actitud quirúrgica siempre por ejemplo rescato yo de ti Mariano la parte de ese gran impulsor ese acto docente que tienes siempre esa voluntad inmensa de buscar conocimiento y sobre todo de compartirlo entonces eso es bastante inspirador para uno y eso justamente me llevó y te cuento a formar un programa académico de residencia para dar los fundamentos y poder llevar a los siguientes a las nuevas generaciones a la búsqueda de ese conocimiento importante y darles esa oportunidad para que puedan conocer más quizás parte por un proyecto muy ambicioso frente a una realidad que no nos acompaña siempre pero como dice la voluntad ahí inicia todo en la voluntad de iniciar algo y no importa lo que no podamos tener más allá pero estamos ahí y lo importante es eso iniciar dar las bases y se va dando justamente estamos ahora incluso teniendo la gran oportunidad de estar con un gran profesor un gran maestro de un personaje pero es tal cual o sea hay que a ver hay que animarse y hacer las cosas si salen y si no salen bueno a ver claramente claramente a ver yo soy argentino y trabajé muchísimos años en Argentina y sigo trabajando hoy tengo mi grupo de trabajo y yo trabajo mitad de mi tiempo por año allá y mitad de mi tiempo acá en Estrasburgo obviamente yo voy a hablar por Argentina pero me parece que no debe ser muy diferente que Perú o sea me parece que somos muy parecidos pero voy a hablar por Argentina Argentina duele a veces porque es como un amigo mío decía yo no pido que me ayuden por lo menos que no me jodan decía es como diciendo no 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 pero por lo menos que me dejen hacerlo y a veces hay una máquina de impedir muy grande ahora volvemos a lo mismo uno puede victimizarse y decir si realmente es terrible que yo o pelearla seguirla y se puede se puede hacer es difícil es complejo a veces uno se cae y hay que levantarse y muchas veces uno se cae dicen que primero no hay nadie grande nadie que sea un tipo una mujer importante y que no se haya caído una o varias veces lo que lo hizo grande fue que se levantó y siguió entonces una vez dijeron de un amigo uno que no es amigo dijo se lo puede matar se lo matas y se vuelve a revivir bueno ese es el concepto a veces que hay en la Argentina por ejemplo pero ¿saben qué? hay muchísima gente buena hay mucha gente que quiere lo mejor para su lugar para el país para las otras personas hay muchísima gente buena y hay que buscarla hay que hay que buscar gente con valores cuando yo decía no es teórico el tema es real buscar la gente con valores que existe ahora hay que saber buscarla no es la gente con valores la que te adula la que te dice ay no doctor Medrano usted es fenomenal no 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 para ver si me lo decís fenómeno pero si pero acá hay que haber otra cosa que me digas no no y esto porque es así y que que te plante que una persona por ejemplo yo tengo mis staff que tengo son un fenómeno los staff que tengo a ver Mariano Palermo vos lo conocés es uno de ellos es más famoso que el jefe o sea entonces yo ¿qué hago? ¿me pongo celoso? no me pongo pero súper feliz primero porque él se lo merece porque es una persona brillante y segundo porque al ser yo el jefe aunque él de muchas cosas sabe mucho más que yo me levanta a mí entonces a ver entonces hay que conseguir gente y cuando digo Mariano Palermo puede ser cualquiera del equipo te digo porque vos lo conocés más a Mariano gente así y yo creo que los que son más jóvenes tienen que juntar gente juntarse a gente más vieja como yo que por lo viejo digo pero que los potencie pero porque es lo más inteligente vos decís un cirujano inteligente es eso un cirujano que entienda que si tenés gente valiosa te levantan a vos y si vos tenés gente que te lidera y que te deja subir te va a hacer bien a vos entonces ahí y la otra cosa es y ya no hablo más la otra cosa es cuando vos tenés trabajo en equipo es lindo decirlo y es muy difícil llevarlo a cabo ¿por qué es muy difícil llevarlo a cabo? porque un trabajo en equipo significa que hoy yo estoy haciendo algo que me gusta y mañana te voy a hacer algo que no me gusta para que otro esté haciendo algo que le gusta o sea hoy tengo que trabajar más porque alguien de mi equipo se fue a dar una charla a Japón entonces es bárbaro pero yo tengo que trabajar el doble porque se fue a Japón entonces tengo que entender de que eso que esté él hablando en Japón le viene muy bien a él y me viene muy bien a mí es fácil decirlo no es fácil llevarlo a cabo es todo un reto es todo una una lección que aprendemos y que tenemos que hacerlo porque en la práctica resulta difícil pero no imposible porque las cosas imposibles están creo que en nuestra mente en la mente de cada uno pero no en el corazón de uno que nos lleva siempre a buscar a buscar salir de esa de esa quietud ese romper paradigmas como dijiste en un momento porque el que rompe paradigmas es buscar el cambio este de aquel que vivió ese cambio anterior pues es difícil salir quizás de ese de ese de ese de ese confort con algunos de nuestros residentes justamente leo las palabras me dicen el doctor Julio Ramos es residente de segundo año de nuestro hospital los conocimientos están para compartirlos es la motivación más grande de la enseñanza de cada día en mis días de residencia la doctora Vera que es coordinadora en este momento ella es también residente de segundo año gran potencial como todos los residentes que justamente en esta generación a la que por algún momento llamé generación generación alfa que son para mí los residentes que van a salir en esta en esta década o quizás en la siguiente década y ahí te voy a comentar algo nos dice muchas gracias doctor doctor Jiménez por la presentación cargada de inspiración y motivación para emplear nuestras perspectivas como cirujanos hace poco tuvimos una una reunión con una ex residente ya cirujana joven que regresaba de nuestro de nuestro servicio a que llamé justamente una conferencia de hasta que le llegó la hora una conferencia para los para los cirujanos jóvenes egresados y el tema que presentó fue May Day quirúrgico la importancia de tener instrumentos de navegación es decir que en el momento de tener casi la inminente desgracia quirúrgica qué hacer qué actitud tomar en ese momento en el acto quirúrgico cuando el cirujano joven se tiene que enfrentar a algo difícil y tenemos que tener ciertos conceptos importantes tanto de conocimiento y técnicos y esas habilidades no técnicas también es decir ejemplo lo más principal de trabajo como tipo la comunicación que evitar entonces tuvimos esa charla muy interesante cambiando un poco y variando un tanto aparte de los clásicos temas que desarrollamos nosotros empezamos eso hace una semana y justamente terminamos hoy día con esta gran exposición tuya Mariano de habernos dado esta charla que pues nos lleva a la cumbre de poder entender que existen más allá de las habilidades técnicas esas que nos dan a conocer acerca de el ímpetu de cómo liderar cómo trabajar en equipo qué tipo tomar frente a este vendaval de cambios que tenemos ahora en la actualidad otro ex residente también cirujano ingresado en nuestro servicio nos dice el gran maestro el doctor Pedro Ruiz nos dice el gran maestro el doctor Jiménez inspiración para muchos nosotros en la innovación saludos fraternos realmente sí y tiene razón y para mí ha sido una gran inspiración también así como Mariano Palermo que he tenido y tuve la oportunidad también de conocerte personalmente no Mariano Palermo y me acuerdo muy bien en dos congresos que me presenté realmente al principio uno nos dice estar frente a un gran maestro pues uno le llena aparte del orgullo de cierto temor porque lo vemos tan grande un personaje tan inmenso pero obviamente agradezco mucho la humildad tuya y que nos enseñas pues a eso justamente a ser quizás un gran personaje pero nunca perder la humildad muchas gracias realmente muchas gracias yo te digo yo a nivel internacional los 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 grandes grandes o sea los que son los que a mí aprendo y me han ayudado mucho etcétera son gente que les gusta enseñar les gusta y uno se divierte así ellos son es como uno ha decidido tomar la profesión pero muchas gracias no si más bien si no hubiera algunas preguntas más yo estoy cerrando esta sesión entonces y te agradezco muchísimo nuevamente si hubiera alguna intervención o alguna doctora disculpe disculpe que te interrumpa sino que no sabía cómo levantar mi mano en los ojos es un gran que me 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 llamarlo más sobre todo residente ¿no? en esta época como siendo una residente de América y no era más sobre la necesidad de residentes cuando la posibilidad justo de repente hacer una rotación externa uno tiene la perspectiva de por lo menos personalmente tengo dos perspectivas en lo que buscan una rotación la de mejorar para y personas además de esto tratar de traer algo innovador o para la mi sede ¿no? para mi para mi hospital en este justo el tema del futuro y todo como la perspectiva de aprovechar esta etapa esta situación externa tanto internacional o bueno este utilizando una rotación que tal vez por la tecnología por hay lugares donde ya tienen muchos medios para ampliar la perspectiva utilizar este tipo de rotación o utilizar una rotación en donde tal tal vez sería beneficioso en la con respecto a la tecnología que de repente no es la ideal o no es la completa en un hospital ¿no? un hospital no es no o sea la diferencia de perspectivas que usted ha pues es lo con luz única ¿no? pero a veces no estamos un poco distantes ¿qué nos recomendaría sobre todo tratar de ahí se cortó un poquito pero entendí la pregunta se cortaba un poquito pero entendí la pregunta a ver primero yo creo que las rotaciones externas son muy importantes son muy importantes porque hacen que uno pueda ver que su lugar no es lo mejor del mundo y su lugar no es lo peor del mundo uno va a otro lado y dice mira que bueno esto y otro va a otro lado y dice realmente esto se hace mejor a mi hospital entonces creo que creo que ayuda mucho para evitar esa endogamia eso de creer entonces te abre la cabeza entonces yo creo que primer punto las rotaciones externas son necesarias y son fundamentales ¿qué significa rotación externa? es salir del hospital de uno durante uno a tres meses significa irse a otro país bueno depende de ahí se abren varias cosas vos tenés que evaluar la plata que podés tener para hacerlo porque me voy a otro hospital a Lima me voy a otro hospital a Sudamérica me voy a Estados Unidos Europa etcétera tú entonces primero las posibilidades económicas para a dónde podés ir o el hospital si te puedo ayudar o no en Argentina muchas veces los hospitales no te pueden ayudar o sea tenés que conseguir donde tenés una tía que te pueda recibir o una cosa así la otra cosa es el idioma o sea qué idioma manejas entonces el idioma es solamente español o es algún otro idioma entonces también te abre otro juego de posibilidades porque ir a un hospital donde se hable un idioma donde vos no lo conoces bien la pasás mal entonces es importante que no manejes perfecto pero manejes el idioma al que vos vas a ir por ejemplo una cosa si vos decís bueno me voy a España y vas a Barcelona por ahí la vas a pasar mal a mí me ha pasado que vos decís por Dios que alguien me hable en español que no me hable en catalán entonces no es solamente el inglés el francés o el chino digamos a veces pasa en el mismo España la cuarta cosa o tercera cosa que también tenés que analizar es qué es lo que te gusta a vos hacer entonces ir a un hospital a un servicio un lugar que esté relacionado con lo que a vos te gusta lo que no tiene que limitar tu tu ida a una rotación externa que no es una formación que no es un fellowship que no es una una forma sino que es una rotación externa es si lo vas a poder aplicar o no a tu medio de trabajo porque si fuese por eso nadie hubiera ido en la década del 90 a aprender la paroscopía si no se hacía entonces no hubiera habido la paroscopía en los países en la década del 2000 o sea que que se pueda aplicar en tu medio no tiene que ser desde mi punto de vista un una algo a tener en cuenta para la toma de decisiones a dónde ir si tiene entonces repito el lugar por el tema económico que es una realidad en 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 primer mundo te lo paga en la universidad o el hospital pero en nuestros países por lo menos en la Argentina no ocurre lamentablemente el idioma y algo que te guste independientemente si lo puedes hacer y y te diría que hay una diferencia entre los residentes los médicos jóvenes que han ido una rotación afuera y los que no ¿por qué? porque te abre la cabeza pero no solamente te abre la cabeza por cosas que te fascinen también por cosas que digas uy esto no me gusta yo esto no quiero en mi hospital y después ves que se puede usar que se puede aplicar o que no no todo lo que veas vas a poder aplicarlo no solo por temas económicos porque por ahí no vale la pena pero hay algunas cosas que sí y hay algunas cosas que puedes aplicar en tu hospital que no sale nada no sale nada por ejemplo es un fichaje perfecto de los pacientes entonces ¿eso cuánto sale? nada hacerlo pero si vos ves un lugar a vos te maravilla leer un trabajo científico de tal lado es porque ficharon bien los pacientes porque saben los datos que tienen entonces eso tenés que verlo que lo haga donde lo hicieron tenés que ver tenés que hablar con el residente y decir si a vos te hicieron hacer esto contame un poquitito y ese tipo de cosas aparte de ver las cosas que te maravillan los robots que te entras por la oreja y te operen la amígdala ese tipo de cosas fenómenos pero aparte de eso es que que vos puedas ver cosas menores que eso y aparte que vas haciendo conocidos vas a tomar una cerveza con gente que tiene tu edad que son residentes ahí y que después con los a ver yo cuando era tenía tu edad me hice muy amigo de por ejemplo de médicos a ver de Luis Russo en Uruguay me hice muy amigo hace 35 pero muy amigo hace 35 años fue amigo toda la vida bueno o el doctor Russo es el presidente de la FELA que es el profesor titular muy reconocido en Uruguay bueno pero para mí es el Tata porque yo lo conozco desde cuando era muy chiquito o sea ¿qué te quiero decir con esto? también te vas haciendo relaciones con otras personas que te van a ayudar en tu carrera no solo el gran profesor no solo el gran profesor sino los de abajo también más útil porque el gran profesor va a estar remuerto va a estar remuerto cuando muchas gracias doctor ¿alguna otra alguna otra intervención? ¿alguna otra pregunta? si hubiera bien 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 doctor Mariano profesor Mariano realmente igualmente vuelvo a recalcar ha sido un honor tenerlo en esta oportunidad en esta tarde bueno acá tarde ya seguramente ya muy noche y haber podido compartir esta en esta ocasión esta conversación esta charla que como vos dijiste ha sido en la argentina te voy a decir ha sido casi como tomamos un café ¿no? sí y o sea muy personalizada muy en confianza realmente nos ha gustado muchísimo realmente has dejado lo que era una inspiración en mi médico residentes que haciaban justamente estar en esta reunión y tener la oportunidad de tenerte cerca aunque nunca antes pero cerca cerca realmente muchísimas gracias por la invitación la pasé muy bien y sí sí me voy a dormir porque estamos cerca de medianoche acá sí obviamente te voy a bueno voy a poder de repente contar en alguna otra oportunidad contigo también siempre y cuando ya bueno de repente ya se hace en Argentina en este mes que viene en diciembre quizás el otro año y poder nuevamente tenerte la oportunidad de invitarte quizás ya para un tema de los clásicos quizás de repente en un tema de los que usualmente no sé tienes bien presentar como ahora por ejemplo entonces muchísimas gracias muchísimas gracias a ti excelente presentación este todas esas presentaciones obviamente lo cuelgo también tanto en mi página Facebook la cual también visitas y en nuestra página de YouTube también en la cual este colgamos los videos de nuestras presentaciones muchísimas gracias un abrazo inmenso para ti Mariano de parte de mi servicio de cirugía de parte de mis médicos residentes y hasta la próxima oportunidad entonces gracias gracias chau 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 chau